Es un televisor inteligente con marcos ultradelgados. Viene con sonido 3D que hace seguimiento de los objetos en tu pantalla. Únelo con la barra de sonido serie Q y disfrutarás del nuevo Sinfonía. Su procesador Quantum 4K hace un mejoramiento inteligente de tus contenidos y además brinda función de doble pantalla. Finalmente su amplificador de voz hará que no te pierdas ningún diálogo. ¡Gracias!